y cinco aniversario Marta Montoya Chávez en su veintinueve aniversario Juventino Martín Espiña en su tercer aniversario Angelita y Josefina González Rodríguez, María González Rodríguez José Alfredo y Mauricio Cruz González, por los sacerdotes difuntos, por las almas del purgatorio por Maitreyi Yaraí Flores Yañez, por Reina Olea Barrios a siete años de su fallecimiento Zenón Sánchez González en su tercer aniversario de fallecimiento Gregorio Osornio en su quinto aniversario, quince aniversario de fallecimiento Que el Señor les conceda el descanso eterno Que descansen en paz Pedimos también por la salud de Oscar Axel de Jesús, Octavio González, Rolando Escamilla Por las necesidades de las familias Favila Esquivel y Favila Hernández Y nos unimos a la acción de gracias por catorce años de vida de Oscar Eduardo González Ramos Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón Decimos todos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecado Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad De nosotros Quieren Gloria, 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 gloria A Dios en el cielo Gloria, 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 gloria A Dios en el cielo Oremos Oremos Señor Dios Señor Dios Que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles Impulsa a tu pueblo a amar lo que le mandas Y a desear lo que prometes Para que en medio de la inestabilidad del mundo Estén firmemente anclados nuestros corazones Donde se haya la verdadera felicidad Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios Del libro de Josué En aquellos días Josué convocó en Siquem A todas las tribus de Israel Y reunió a los ancianos A los jueces A los jefes Y a los escribas Cuando todos estuvieron en presencia del Señor Josué le dijo al pueblo Si no les agrada servir al Señor Digan aquí y ahora ¿A quién quieren servir? A los dioses A los que sirvieron sus antepasados Al otro lado del río Del río Eufrates O a los dioses de los amorreos En cuyo país Ustedes habitan En cuanto a mi toca Mi familia y yo Serviremos al Señor El pueblo respondió Lejos de nosotros Abandonar al Señor Para servir a otros dioses Porque el Señor Es nuestro Dios Él fue quien nos sacó De la esclavitud de Egipto El que hizo Ante nosotros Grandes prodigios Nos protegió Por todo el camino Que recorrimos Y en los pueblos Por donde pasamos Así pues También nosotros Serviremos al Señor Porque Él Es nuestro Dios Palabra de Dios Haz la prueba Y verás Que bueno es El Señor Haz la prueba Y verás Que bueno es El Señor Bendeciré al Señor A todas horas No cesará mi boca De alabarlo Yo me siento Orgulloso del Señor Que se alegre Su pueblo Al escucharlo Haz la prueba Y verás Que bueno es El Señor Los ojos del Señor Cuidan al justo Y a su clamor Están atentos Sus oídos Contra el malvado En cambio está el Señor Para borrar de la tierra Y verás Su recuerdo Su recuerdo Hasta la prueba Entre las Que bueno es El Señor Escucha el Señor Al hombre justo Y lo libra De todas sus congojas El Señor El Señor No está lejos De sus fieles Y levanta Las almas Abatidas Haz la prueba Y verás Que bueno es El Señor Muchas Muchas tribulaciones Pasa el justo Pero todas ellas Dios lo libra Por los huesos Del justo Vela Dios Sin dejar que ninguno Se le quiebre Salva el Señor La vida De sus siervos No morirán Quienes en él Esperan Haz la prueba Y verás Que bueno es El Señor De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Respétense unos a otros Por reverencia a Cristo Que las mujeres respeten a sus maridos Como si se tratara del Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia Que es su cuerpo Por lo tanto Así como la iglesia es dócil a Cristo Así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo Maridos Amen a sus esposas Como Cristo amó a su iglesia Y se entregó por ella para santificarla Purificándola con el agua y la palabra Pues él quería presentársela a sí mismo Toda resplandeciente Sin mancha ni arruga Ni cosa semejante Sino santa e inmaculada Así los maridos deben amar a sus esposas Como cuerpos suyos que son El que ama a su esposa Se ama a sí mismo Pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo Sino que le da alimento y calor Como Cristo hace con la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre Se unirá su mujer y serán los dos una sola carne Este es un gran misterio Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia Palabra de Dios Y alabamos Señor Nunca primero el reino de Dios Y tu justicia divina Por la niatitud a los demás te quedará Tus palabras Señor son espíritu y vida Tú tienes palabras de vida eterna ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quien lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí. Si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando en nuestra vida diaria nosotros no entendemos ciertas cosas o a ciertas personas, seguro que nos falta el conocimiento. Palabra del Señor. Dice un refrán que el que no sabe es como el que, como el que no ve. El que no ve se tropieza constantemente, se cae, se accidenta, se hace daño a sí mismo, no ve por dónde, no ve los obstáculos. El que no sabe también se hace daño a sí mismo, porque no hace lo correcto, se va a equivocar. Si aún cuando alguien sabe un poco, tiene un cierto conocimiento de las cosas, un cierto conocimiento de Dios, se equivoca. ¿Acaso no han tenido usted, alguno de ustedes, alguna experiencia, algún conocimiento de personas que se decían muy católicas, que iban tanto a la misa, que el más hasta era ministro de la comunión, o algún catequista que siempre ayudaba, y que de repente ya no es católico, de repente ya se hizo protestante? ¿Qué pasó ahí? Que no había el suficiente conocimiento de Dios, que no se entendió, no entendían realmente qué es lo que Dios quería en la vida, cómo actúa Dios, y el que conoce, cree y sabe cómo actúa Dios. Los discípulos, hoy en el Evangelio, no entendieron, a pesar de haber escuchado tanto a Jesús, no entendieron aquello de que el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y los que seguían ahí a Jesús le dijeron, este modo de hablar es intolerable. Porque no entendían qué significaba comer su cuerpo y beber su sangre. Y prefirieron alejarse de Él, apartarse. Después Jesús se dirige a sus doce apóstoles y les dice, ¿ustedes también quieren dejarme? Y ellos dijeron, Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Jesús, sólo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Fíjense, la respuesta de Pedro lleva un conocimiento y una fe. Creemos y sabemos. O sea, no están a ciegas, no son seguidores de Jesús a ciegas. No son seguidores de Jesús que están ahí por una conveniencia, sino porque conocen y saben. Y no se equivocan entonces. El que no conoce, puede incluso no aceptar lo que Dios nos va diciendo. Por ejemplo, hoy en la segunda lectura que escuchamos. Cuando dice respecto al matrimonio, pues, ¿por qué se refiere al esposo y a la esposa? ¿Qué es lo que dice primero? Mujeres, respeten a sus maridos. Sean dóciles en todo. No, pues, ahí como que ya no cae bien el asunto, ¿verdad? Ser dóciles y obedientes en todo. ¡Bah! ¿Por qué vamos a aguantar todo y luego obedientes en todo? Sí, Padre, échale, díganme. Los hombres, échale por ahí, Padre. Eso, porque son desobedientes las mujeres. Dice el apóstol San Pablo, que así como Cristo amó a su iglesia, ustedes mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. ¡Ah! Bueno, si no entendemos lo que Jesús quiere decirnos aquí, lo que nos está diciendo, decimos, no, así mejor, ¿no? Como los discípulos, cuando Jesús les habló del matrimonio y les dijo que Moisés les había permitido el divorcio, pero que al principio no fue así, que el que se casa es para siempre, dijeron, no, si es así, no conviene casarse, ¿para qué? Y Jesús les explica después y les dice, ustedes no entienden esto que les dijo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en qué va a quedar todo esto, porque ahorita como que no les gusta mucho a las mujeres esto, ¿verdad? No les gusta como ser dóciles y obedientes, como si fuera el Señor. Pues sí, el Señor, no sé de quién, Padre, pero este mi Señor no ha sido así como mi Dios, ¿no? Ahora, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Maridos, amen a sus esposas, traten de presentarla como Cristo a su iglesia. Preséntense a su esposa joven, sin manchas, sin arrugas, cómprenle su crema para que se quite la arruga, ¿verdad? Que se vea hermosa su esposa, ¿sí? Hay unos esposos que son tan celosos y que, ¿para qué te arreglas? ¿A quién vas a ver? Pues para ti, mi amor, te estás enojando cuando deberías alegrarte que tu esposa se alegre, se ponga elegante para ti, hermosa, bella para ti es tu esposa, que cuando vayas en el camino lleves a tu esposa del brazo bien elegante y todo el mundo se quede viendo y, ¡ah! ¡qué mujerón lleva este, mira! ¿verdad? ¡qué elegante la mujer, mira, y la lleva su esposo! que a los hombres otros les den envidia y digan ¿por qué yo no tendré una esposa así? Pero ponga a su esposa bella y nos sigue diciendo el apóstol los maridos deben amar a sus esposas a sus esposas como cuerpos suyos que son el que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo y aquí viene entonces lo que nos dice este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia entonces el ejemplo de los esposos esposa y esposo que sí deben amarse que sí deben respetarse el uno al otro dice lo refiero a Cristo y a la iglesia Cristo que ama a su iglesia y que la quiere siempre joven no una iglesia vieja caducando no la quiere joven y por ello dice da su vida por esta esposa que es la iglesia somos la iglesia de Jesucristo somos el cuerpo místico de Cristo él es la cabeza por eso nos movemos y bien nos dice Jesús en el evangelio sin mi nada pueden hacer nadie puede moverse ni ir al padre sin la voluntad de Dios así como el cuerpo que pasa si se muere el cerebro no se mueve nada aunque le queden algunas cosas células o neuronas al cerebro vivas pues tiene vida pero ya no se mueven los miembros como cuando dicen está en estado vegetativo o en coma así que no se mueve nada que oye es probable que si oiga si pero no se mueven los miembros si el cerebro si el cerebro no manda no se mueve la mano no se mueven los ojos la cabeza es Cristo y si el no decide alguna cosa pues aunque nosotros la queramos aunque el cuerpo la pida no entonces es un misterio esto del amor entregar la vida por amor nuestra vida de fe en Dios debe ser por amor y no por interés y debe conocer uno a Dios porque de lo contrario cuando alguien reza y dicen Dios no me hace caso se aleja y hay quienes lo han hecho diciendo pues la verdad yo ya le pedí mucho a Dios ahora que tendría este problema y no me ayudó no me escuchó yo por eso ya mejor ni me acerco me alejo y ya así como en el Evangelio dicen no entendieron no creyeron y se alejaron si las palabras parecían no tolerables eso de comer tu carne y tu sangre eso ya quien lo va a aguantar si eso de vivir a veces una enfermedad como voluntad de Dios dicen como Dios va a querer una enfermedad acaso Dios quiere el mal del hombre no precisamente porque quiere el bien a veces la enfermedad es una oportunidad para amar y conocer más a Dios a veces la muerte de un ser querido es una oportunidad para acercarse y conocer mejor a Dios que es el dueño de la vida y que nadie puede decidir sobre la vida ni del más pequeño ni el que está en el seno de la madre nadie puede decidir por la vida nadie conocer a Dios nos hace decir y confesar como el apóstol San Pedro a quien iremos tú tienes palabras de vida nosotros creemos y sabemos que tú eres el hijo de Dios como tendríamos que pedirle hoy a Dios queridos hermanos que nos haga una iglesia joven una iglesia santa una iglesia que ama y que ama a Cristo no una iglesia que está a fuerzas porque la esposa de Cristo hoy se parece a muchas esposas en el matrimonio no están contentas porque el esposo no se ha portado bien con ellas y no están contentas así así están la iglesia no están contentas porque aquí creen que Dios no les ha hecho justicia creen que Dios no los escucha creen que Dios no les hace caso muchas muchos esposos están descontentos con la esposa también porque no se preocupa la iglesia está como una esposa vieja y arrugada sirga despeinada rota sucia maloliente así está la esposa de Cristo así le agradará a Cristo esta esposa porque van a fuerzas a una plática para prepararse para el catecismo como padrinos van a fuerzas más que por amor a Dios creenme que no es mi pensamiento decirles tienen que asistir deben asistir a una plática no deberían ustedes estar buscando siempre conocer a Dios y las catequesis son para eso para ayudarnos a conocer a Dios si hoy fue el tema precisamente de que cuál fue el título del tema quien me lo dice levante la mano nada más les dije levanten la mano no me lo digan quien sabe cuál fue el tema a ver levanten la mano los que si sepan cuál fue el tema de los padrinos papás y todos los que asistieron a los demás ya se les olvidó y el tema de hoy de la catequesis fue la iglesia precisamente cuánta coincidencia Dios nos habla hoy la iglesia la iglesia y así como Cristo amó a su iglesia también nosotros debemos amarnos y hacer las cosas por amor en el matrimonio deben vivir y permanecer por amor no por compromisos por amor el amor exige a veces sacrificios y es cierto el amor exige a veces renuncia también es cierto no es cosa fácil el matrimonio tampoco es cosa fácil nuestra vida como iglesia responderle a Cristo serle fieles a Cristo no es cosa fácil sin embargo podemos decir como Josué le dijo al pueblo hoy en la primera lectura si digan aquí y ahora a quien quieren servir a sus creencias o al Señor digan aquí y ahora dijo Josué le dijo a todo el pueblo y a las autoridades que mandó reunir nada más dijo dijan a quien quieren servir y no dijo tienen que servir a Dios no a quien ustedes van a decir y dice por mi parte yo y mi familia serviremos al Señor ustedes digan a quien ustedes digan porque quieren que sus hijos hagan sus sacramentos porque de veras ustedes aman a Dios o porque quieren cumplir con algo solamente porque acuden a la preparación a la catequesis porque realmente desean conocer o porque no nos queda otra si no no van a darle la comunión o la confirmación a nuestro hijo o nuestra hija cual será ustedes cada quien diga porque lo hace pero dígalo ahora y si lo hace por compromiso ya no venga no pierda su tiempo tampoco sea padrino no no lo necesitamos si porque es una parte de una iglesia un miembro que no más no quiere es como cuando su pie no quiere caminar o dicen unos mi pata ya no quiere hasta la tratan mal ya no le dicen mi pie sino mi pata ya no quiere mi pata me duele hasta como un desprecio un miembro que no quiere responder al estímulo del cerebro no quiere responder y ya con trabajos camina y se molesta porque no quiere o el brazo ay este brazo me duele pues corteselo si le duele cortesela la pata si le duele no es que la cabeza ya no la aguanto pues tírela pues no no se puede ande pues aprenda a amar también a Dios aprenda a conocerle y aceptarle que podamos decirle como Pedro Señor aquí niremos tú tienes palabras de vida eterna creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios el hijo de Dios que así sea hacemos la profesión de nuestra fe diciendo todos creo en un solo Dios creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apóstol confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mutuo futuro amén hermanos oremos a Dios nuestro Padre en cuyas manos están los destinos del universo y digámosle todos con gran confianza te rogamos Señor te rogamos Señor tiramos por la santa iglesia de Dios para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades roguemos al Señor te rogamos Señor por los que gobiernan las naciones para que trabajen por la paz del mundo a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad roguemos al Señor te rogamos por los pobres y afligidos por los enfermos y los moribundos por todos los que sufren para que encuentren el consuelo y la salud roguemos al Señor te rogamos por todos los que estamos aquí reunidos y cuantos forma nuestra comunidad para que Dios nos conceda la paz del corazón el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos roguemos al Señor pidamos para que el Señor conceda salud a nuestros hermanos enfermos Oscar Axel de Jesús Octavio González Rolando Escamilla por las necesidades de la familia Fabila Esquivel y Fabila Hernández y por Eduardo González Ramos por Oscar Eduardo González Ramos que da gracias por un año más de vida oremos al Señor oremos al Señor oremos al Señor María González Rodríguez José Alfredo y Mauricio Cruz González por los sacerdotes difuntos las almas del purgatorio Maitregui Yaraí Flores Yáñez Reina Olea Barrios a siete años Zenón Sánchez González a tres años Gregorio Osornio en su quince aniversario que el Señor manifestando su misericordia les dé su perdón y la vida eterna oremos Escucha Señor benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro Señor Sentados ¡Gracias! ¡Gracias! feet ¡Gracias! imos Unir Dus Motiv ¡Gracias! ¡Gracias! Maestro erk espриño ¡Gracias! ena Amén. 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 Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que Tú nos diste, merezcamos recibirte a Ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de Tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que Tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para la alabanza de Tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo Santo es el Señor en las alturas, santo es el Señor en las alturas. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana al Señor! ¡Hosana, hosana, hosana al Señor! ¡Hosana, hosana al Señor! ¡Hosana, hosana, hosana al Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración día. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Juan Pedro, y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en Tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu iglesia, y conforme a Tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Amén. Tense fraternalmente el saludo de paz. Amén. Que quitas el pecado, el pecado del mundo. El pecado del mundo, el pecado del mundo. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Comunión Espiritual Comunión Espiritual Alma de Cristo Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen todos un feliz domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.